Y después se cayó, yo no entiendo cómo fue que el tipo se cayó, eso es lo que me me quise. Yo no entiendo, de verdad. Y después fue que un niño chocaron. ¿Yo tú te imaginas eso? Pero bien, ¿cómo te va diciendo? ¿O tú conociste a los primos míos que están aquí atrás? Sí, claro que la conocimos. ¡Ahhh! Sí, claro que la conocimos. Sí, claro que la conocimos.